Hola a todos, soy Jorge Palacios, de Unidos por la Verdad. Los disidentes necesitamos que todo caiga para renacer hacia una nueva humanidad. Para eso, desde estos tiempos tan convulsos y tan turbulentos que estamos viviendo, tenemos que tener la capacidad de que esta etapa oscura del mundo, la disidencia, acabe con ella, dando la máxima luz posible. Para eso, lo que tenemos que hacer es saber transformar la oscuridad en luz. Y eso lo vamos a hacer desde muchos ángulos y herramientas que iremos viendo en este y en sucesivos vídeos. Todo para que llegue la revolución de los disidentes. Decía el Brainstein que lo que realmente existe es luz, y la oscuridad simplemente es su ocultación o negación. De esta manera, lo que os trato de explicar es que la oscuridad es ausencia de luz. Así que, si queremos traer luz a este oscuro mundo, ¿no crees que lo primero que tienes que hacer es sacar la oscuridad de tu vida? Eso es lo que te permitirá hacerte más fuerte mental y energéticamente. Porque todos tenemos una luz interior. Es donde está la semilla de nuestro potencial infinito. La gran mayor parte de los seres humanos la tiene ahí dentro, en el fondo de su corazón. Lo que ocurre es que bien no está apagada, pero el brillo e intensidad que ofrece es muy pobre, o bien simplemente huyen de su propia luz porque les asusta. Y así, pasan sus vidas entre un hilo mínimo de luz. Transforma tu luz en un faro enorme que te alumbre y que se expanda a otros. Porque tu luz son tus capacidades, tus dones, aquellos potenciales que te permiten despertar lo que quieres ser. Brilla al máximo nivel de tu potencial. Quizás para eso, tengas que salir de tu zona de confort, arriesgarte, en definitiva soltar cadenas. Esa es tu decisión. Te preguntarás, ¿cómo puedo hacer brillar mi luz interior? ¿Cómo ser un faro de vida para transformar la oscuridad en luz? Te ofrezco algunas ideas. Primera, eres como un recipiente de energía, más grande o más pequeño. La pregunta que te tienes que hacer entonces es, ¿en qué estás invirtiendo tu energía? ¿En relaciones tóxicas? ¿En bloqueos? ¿En problemas? ¿En intentar sobrevivir cada día a duras penas? ¿En esforzarte más y más y no conseguir nada? ¿Eres responsable de dónde enfocas tu energía? Tú, y sólo tú, eres el guardián de tu propia energía. Utiliza tu energía en aquello que valga la pena, amigo disidente. Levántate cada día con el pensamiento de dónde vas a poner tu energía en tu día. Cuida tu energía y no la malgastes. La segunda idea que te planteo es que dejes el pasado atrás. No dejes que pensamientos que ya no están en tiempo presente modifiquen quién eres realmente. Por ejemplo, seguir simplemente con el recuerdo de antiguos pensamientos de relaciones anteriores que no te dejan avanzar porque lo que te provocan es nostalgia o tristeza o desamor. No gastes tu energía en tiempos pasados. No gastes tu energía en tiempos de atrás. Desapégate del pasado. Renueva la oscuridad de tu pasado convirtiéndote en lo que quieres ser tú en tu presente, en el ahora, aquí. Puedes reconvertirte desde cero. Quizá necesitaste en otros momentos de tu vida vivir ciertas crisis precisamente para aprender de ellas. Pero ya. Eso se acabó. Ya no necesitas evolucionar desde el dolor. Puedes seguir aprendiendo desde una mayor luz. Y a propósito de esto, desapégate de aquellas personas o entornos familiares que no te dejan volar a otros territorios. Son esas personas o son aquellos que te dicen que eso no se puede hacer. Que eso es imposible. Que no lo lograrás. Que no dejes el trabajo que tanto odias y tanto te insatisface. Que sigas con tu pareja aunque ya no la ames. Que sigas con tu vida porque qué van a decir si no, si dejas tu vida actual. O que te dicen que eso de ser un disidente es muy peligroso. Esas personas no entenderán que tú puedes. Do it. Hazlo. Vuela y haz el reset. El reseteo del destino de tu vida. Y la tercera iniciativa o idea que te propongo para eliminar la oscuridad de tu vida. Es que al dejar todo esto que te he comentado atrás. Lo que va a ocurrir es que vas a poner tu atención en tu nueva vida. En tu nueva luz. Y eso hará que atraigas nuevas experiencias y nuevas personas. Por cierto, muy distintas a las que a este momento has tenido a tu alrededor. Comienzas, por lo tanto, a caminar en tu vida con otros disidentes. Eres coherente y consecuente con tu destino y con tu propósito. Así que, disidente, si deseas eliminar la oscuridad en tu vida, tienes que hacer salir el sol en tu vida. Incluso te diría más. Incluso te diría más. Tendrías que convertirte en un sol. Un sol para tu vida. Un sol para la humanidad. Un sol para el mundo. Disipando tinieblas y dando calor de vida. Dios es luz, dijo el maestro. Así que, ábrete a la luz. Y también dijo Zacarías. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Los disidentes brillaremos como el sol. Para ser la luz del mundo. Unidad, verdad y libertad.